Lumbalgia aguda, no podía moverse y aquí ya se sentó, se levantó y se ha ido una hernia discal que le había sido determinada en su cuerpo. ¿Tú tenías una hernia discal? Tenía dos hernias discales, el E4S y el E5S1. Vengo viajando cinco horas desde Cincelejo, de la iglesia Centro Familiar Cristiano y no podía mover la pierna, no me podía agachar y cuando estaba allí, usted lanzó la palabra, pude hacer lo que no podía y el dolor desapareció. Hay una persona que vino amarrada aquí en la cintura, suéltate eso que está sana, suéltatelo, quítatelo, quítatelo que tu columna está sana por el poder del Espíritu Santo está sana. Aleluya. Miren, no podía hacer eso, alguien tiene que aplaudir al Cristo de la gloria. ¿Qué tiempo tenías que no podía moverte así? Me diagnosticaron desde el 12 de septiembre del 2022 y estuve prácticamente tres meses inmóvil, no me servía nada de lo que me hacían, fui a Medellín, recorrí muchos médicos y hoy llegamos aquí porque vine por doble milagro. ¿Cómo te sientes ahora? Viendo la gloria de Dios he tocado el borde de su manto. Men, ahora puedes moverte, muévete. ¡Alguien grite Aleluya!